Estamos conectados con la otra posición, está enlazado vía Zoom, Esdras Medina, presidente de la Comisión de Constitución. Muy buenos días, congresista, de educación, perdón. Muy buenos días, congresista. Muy buenos días, señor Nicolás Lucar, un gusto en saludarlo y a través de usted poder llegar a todos los ciudadanos sobre lo que ayer hemos aprobado y tenemos que aceptar, cuando se aprueba una ley por mayoría, tiene que aceptar la minoría. Y hay que hablar las cosas con la verdad, sin apasionamientos. Y bueno, nosotros creemos que la ley de la autonomía universitaria todavía tiene mucho que caminar. Se firmará la autógrafa, irá al Poder Ejecutivo.